Hola Pollo y amigos de Nosotros a la Mañana, soy Nahuel Penisi y les quiero compartir mi nuevo video, La Noche. Espero que lo disfruten. La Noche fue mi suerte, sentirte tan cerca y de repente perderte. La Noche lo sabe, hoy hablaré con ella. Espero no mienta y me diga lo que piensa. ¡Ay, ay, ay! Si me pudiera decir qué es lo que tiene tu sonrisa que me dejó así, así perdido sin encontrarte y le pregunto a la noche si ya podré olvidarte. No se olvidaré de esta rutina que me ata siempre a pensarte y le pregunto mil veces si ya podré olvidarte. No se olvidaré de que te quiero. Mirá, las diferencias. Mirá, a ver cómo lo baila Belén. A ver. A ver, Belú. Monti, Monti, a ver Monti, Monti, Monti. Suena. Con ritmo. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? A ver. La Tota. La Tota. A ver, a la Totita. Muy bien, eh. Sol Pérez, Sol Pérez. Arriba, mira con las manitas arriba. Muy bien, eh. Y la persona que más le cuesta bailar en la realidad. Mirá. ¡Ay, Salsa! No, Mari. ¡Suti! Barbie, Barbie, Barbie. A ver, Barbie. A ver, la Barbie. ¿Quién está, Mari? Pero pará, voy con la loco. Pero pará, caramba. A ver, ¿cómo es? ¿Qué es con la loco? La loco que la loco tiene. La loco es la representación máxima. Mirá. ¡Uh! ¡Ok! Muy bien. ¿Eh? ¿Escuchá? Y vos, escuchá. ¡Qué lindo! ¡Uh! Y le pregunto a la noche. ¡Ay, tengo una gana de bailar! Bueno, che, un beso grande a Nahuel Penisi. Gracias que nos mandó el saludo. A Lore de Sony, que me lo facilitó. ¡Ay, sí! La de Elio Valdés, que es un bandón. Ahí está Ivonne, la de bandana. Sí. Tiene una voz hermosa. La de Elio Valdés la rompe. Así que, bueno, la noche, nuevo tema. Otro pitazo va a ser este mon. La rompe, ya está. La rompe. Bueno, cambiamos de tema. No, no, vos decís una historia.